Mierda 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 Bueno yo soy el que me veo cruzado desde aqui Yo me quedo aqui Ese 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 Por Ese Y Che 's trabajo necesitan una protección del medio ah, ahí está el pisos y yo siempre viene uno y se hace ahí al piecito de la puerta aquí por la izquierda una vez pasada no le hicieron así y de repente van los dos pero pendiente me avisan, yo muevo en medio acá ok, porque yo creo que soy un fijo desde izquierda si, el MN está en medio el MN está en medio por eso digo que me cobran bien el MN está en izquierda ah, si, yo tengo que ir a la izquierda ah, si, yo tengo que ir a la izquierda ¿prototype que está haciendo? no sé, no sé qué hacer yo tengo normal contacto desde arriba tu cubre izquierda también si, estoy ahí pero si, porque eso es el lado casi, dale y ahí me llega el lado más allá ojo Nelson papi 30 segundos lo hice lo hice ayuda ayuda y siempre traen 1 o 2 rp no ahorita vi dos por izquierda ojo estaban ahí pegaditos ahí como para el túnel tiene nada de raro que aparezca uno por túnel es el del rp voy a perder yo tengo que estar pendiente aquí de esos rp y deja abrir esa puerta a la izquierda el MN aviso pero parece que no pare 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 que que? no trajeron rpg y no se la guio era el pin del MN ah no ya se ve ya me escuchan bien bueno por ahí el retorno es muy bien yo no sé yo no quiero ayudar ya a Nelson porque ya se intentan matar a los dos allá cuando intento ayudarlo a la izquierda se ha ido a la izquierda a los dos a la izquierda se ha ido a la izquierda rpg rpg si hay rpg mejor adelantaron otro elevación 20 ayuda 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 Me empuqué hacia acá y cubre a la izquierda Ya que usted estaría No, ya con el centro me tiraron en RPG y me vio No, acá arriba Estuve de buenas porque uno le disparé y le explotó el RPG O sea, le disparé el RPG y explotó ahí en la cara de ese malo Voy a tener guarda Bueno, no la contó No la contó No, pero nosotros no la quitan Yo creo que la quitan Tal vez ellos no Tal vez ellos no Si, eso la quitan Pero si ellos no se van a venir a buscarla Y el lado más fácil de ir a buscarla es la izquierda Pero no, ahí va a ser oso Bueno, aquí ya tiraron la granada La quitanza La quitanza La quitanza No Gracias. 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 Ya no me hagan hacer. Creo que a veces va a pagar. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¿Aló? ¡Gracias! Están campeando que no pueden hacer ni ruido ¡Gracias! 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 ¡Uy! Se le vinieron a alguien a Nelson ¡Lanzan a rpg! ¡Lanzan a rpg! ¡Allá lanzaron a rpg! ¡Uy! ¡Le lanzo rpg! ¡Buena! Other sideban por la izquierda y se lanzó a las 3 rng se fue a cargar si tiene web, luego se fue a cargar El equipo ganó ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, ganamos ya Hay otro Hay otro Ahi, me estás en el barbón Como derecha ¡Suscríbete y activa la campanita!